Minutos después que salió de su vivienda ubicada en el barrio Divina Pastora del municipio de Agustín Codazzi, fue ultimado a bala un cotero cuando se dirigía al mercado público donde laboraba. En hechos sucedidos en horas de la madrugada de hoy, se trata de librado Contreras Herrera, de 54 años, quien fue atacado de un impacto con arma de fuego a la altura de la cabeza. La víctima murió de manera instantánea y su cuerpo quedó tirado en plena vía pública. Los moradores de la zona, al percatarse del asesinato, de inmediato alertaron a las autoridades policiales quienes arribaron hasta la escena a fin de realizar las indagaciones pertinentes para establecer los móviles de este hecho de sangre que hasta el momento son desconocidos. Según el reporte policial, la pareja del fallecido indicó que minutos después de que este salió del domicilio, escuchó una detonación y que en el sitio no se escuchó ruidos de motocicleta o automóvil, por lo que se presume que él o los autores materiales se movilizaban a pie. Las autoridades confirmaron que el oxiso presentaba dos denuncias por inasistencia alimentaria. La inspección técnica al cadáver estuvo a cargo de la sijín de la policía. Luego lo condujeron a la morgue de dicha población donde efectuaron las labores forenses.